Hola mi amor Disculpa por haberme ausentado tanto tiempo Tuve que hacer unos cuantos deberes Algunas cosas me están causando Mucho, mucho estrés Pero me alegra poder venir aquí Y discutir esas cosas contigo mi amor ¿Cómo has estado? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes mareado? ¡Oh! Pero que tarpe soy Olvidé que te di Un poquito más de la dosis de panacea Por tu último intento de rebeldía Vaya, vaya Pero estás bien, ¿verdad? Ajá Parpadea dos veces y lo estás Uno Dos Muy bien Eso ¿Ves? No es tan difícil Igual, ya tengo calculado tus tiempos El efecto seguramente pasará pronto Igual, esta habitación está aislada de toda la finca Y la mansión, por supuesto ¿Qué? ¿No lo crees? Bueno, eso es obvio ¿Qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, después de todo Toda mi familia piensa que estás enfermo De una grave enfermedad Incurable y sumamente contagiosa A la que yo Soy Únicamente inmune Por haber pasado tanto tiempo En un periodo tan insaluble Como lo fue La finca de tu hermano mayor Yo tampoco puedo creer Que me hayan creído esa mentira Pero por alguna extraña razón No sospechan de que sea mentira Jajajaja ¿Quién sabe por qué será? El caso es que La tuve Muy fácil Y bueno Tengo una noticia Bastante, bastante increíble ¿Qué crees que sea? Vamos, eres noble Deberías poder adivinarlo Pero, claro Olvidaba que no puedes hablar Bueno Pues La cosa Está bastante fácil Voy a debutar en sociedad Próximamente ¡Así es! Mi propia abuela me lo dijo hoy Sé que no debería estar emocionada Porque directamente ya soy Muy grande Para ese evento Pero Míralo de esta manera Recientemente Me uní a la familia A la familia Que siempre pertenecí Después de todo Siempre pertenecía aquí Pero mi padre Se tuvo que meter Con mi madre Con Una pobre campesina Que solamente Decía Va a hacer sus sueños realidad Y no la justifico Después de todo Fue una horrible persona Pero un noble de alta cuna Como él No tenía por qué ir Hasta un pueblo Perdido de la mano De Dios En la frontera A meterse con la primera Campesina Insulsa Y Creída Que por cierto Ya tenía una hija Pero bueno Más allá del odio Hacia mis progenitores Estoy feliz De finalmente Tener un hogar Un hogar Una familia Mi abuela Que me quiere Como si fuera mi madre Como si fuera Una madre real Que me Ha ayudado A aprender a leer Y a escribir Y a hacer Todas estas cosas Si bien tenía Planeado secuestrarte Y llevarte al mismo pueblo En donde vivía Mi madre biológica Y ahí mantenerte Encerrado Para siempre El hecho De que viniera De una familia noble Me hizo las cosas Todavía más fáciles Ajá Y bueno A pesar de que ya soy Muy mayor Para asistir Como debutante A un baile De debutantes Bueno Aún así Como no tuve La oportunidad De hacerlo En su día Porque estaba Rompiéndome Las uñas Trabajando Como mula En la finca De tu hermano Ahora por fin Tengo la oportunidad De hacerlo Ya no soy más Una esclava De la que se puedan Burlar O un juguete Roto Al que puedan Terminar de romper Ahora yo soy La doña y señora De este lugar Y he aprendido Muchas cosas Estoy del lado De mi familia En esto Puedo aprender Mucho Ser alguien Inteligente Ser alguien Que sabe hacer las cosas Y ahora que además Tengo poder El poco poder Que se me ha Otorgado Pero el poder Que tengo Al final del día Es suficiente Para mí Así puedo Hacer realidad Mis sueños Y bueno Aunque tú sigas Intentando Hacerte el terco Y tratar de escapar Realmente no importa Corazón ¿Sabes por qué? Porque de todos modos No tienes ninguna oportunidad Estás en esta habitación Estás en esta habitación Aislado De cualquier lugar Alejado De todo Y de todos Lo que hay A través de esa puerta Es un largo Pasillo Lleno de eco Que se confunde Y se pierde En la Extensión De todo este Para llegar Al final de él Solamente hay otra puerta Que conecta Con la mansión principal Una puerta Que nadie se atreve A cruzar Porque como ya te dije Mi familia piensa Que estás gravemente Enfermo Y nunca se atreverían A cruzar aquí Sigo sin pensar Y sigo sin creer Que ellos Siendo tan inteligentes Como son Me hayan creído Esa mentira Porque Bueno Es que lo que pasa Es que hay un chico Que Que me pidió Cierta cosa Le pedí un favor A cambio Por supuesto Pero Digamos Que Él no pudo Ver perfectamente A través de mi mentira Porque ese chico Pudo ver a través De mi mentira Y mi familia No Quién sabe Pero la verdad Es que no es importante Siempre y cuando No se meta Conmigo Ya sabes Y por meterse Conmigo Quiero decir Robarme a mi querido Y hermoso Amo Tú puedes Seguir siendo Mi joven amo Si quieres El joven amo De mi corazón Porque Sobre el cuerpo Mando yo Oh vamos No te quejes De eso No me mires Con esos ojos Sé que estás Enojado Pero Como si de verdad Te molestara Estar aquí Atiendo Todas tus necesidades Y tienes Todas las comodidades Una cama Cómoda Un cuarto Limpio Todo está Perfectamente Bien arreglado No hay nada De lo que tengas Que temer aquí Y yo Te traigo comida Tres veces al día Comida No cualquier comida Como lo que nos daban A nosotros Como esclavos ¿Recuerdas que a veces Me tirabas un pan? Un pan duro O una fruta Podrida A mi celda Te me quedabas Viendo Decías que no Lo disfrutabas Pero bien Que lo hacías Ni que no podías Traernos ni a mí Ni a otros esclavos Comida más decente Solamente dejabas Que tú Y el capataz Nos tiraran pan duro Y nos dejaran Ahí sin nada Tu hermano Era una persona Horrible Sometiendo a sus esclavos De esa manera Al final La ley cambió La ley Cambió Y terminó Por beneficiarnos A nosotros Hace ya Tantos Tiempo Tanto Tiempo No me puedo creer Que ya haya pasado Tanto tiempo Desde que soy libre Me pregunto Si mi hermana Seguirá ahí Me pregunto Que habrá sido De ella Le dije Que escapara Conmigo Cuando la acusaron Pero no quiso Fue tonta Pero yo no soy Quien para quejarme Al fin y al cabo Sé perfectamente Que la muerte Hace hacer locuras Y bueno Yo he decidido Sacar provecho De esa propia situación Después de todo Tú tú ya eres mío Y solo mío No tengo que decirte El de independencia Porque la verdad Es que a mí No me molestaría Seguir haciéndolo Por ti Ya, ya, ya No importa El caso Es ese Así es Y así se va a quedar Al final del día No es importante Para nada Para nada Y mejor así Porque Bueno Las cosas Se ponen todavía Más difíciles Cuando intentas escapar Podré mantenerte Drogado el resto De tu vida Si así quiero Así que es mejor Que no me hagas Enojar Parpadea dos veces Si lo has entendido Bien ¿Ves? Qué bonitas son las cosas Cuando me pones atención Y me haces caso Ahora Hablando de temas Más felices El baile de debutantes Es próximamente Oh Ya me quiero ver Con ese vestido Tan elegante Oh No sé Ni siquiera Qué vestido voy a usar Debo verlo Oh Maravilloso Me recuerda Cuando estaba En la celda De ese lugar La verdad es que Nunca soñé Con ser noble Y en ese momento No lo sabía Pero Había momentos En los que Cerraba mis ojos Y me imaginaba Como una dama De la nobleza Supongo que la sangre Llama al final del día Y soy noble De nacimiento Bueno Mitad noble Si consideramos Que mi madre Realmente es una campesina Pero eso No es lo importante Lo importante Es que Puedo cumplir Una de las fantasías Que tenía Cuando mi hermana Me contaba Esas historias Cuando éramos niños Ajá Cuando me animaba Después de un mal día Trabajando para la bruja Estúpida esa Las historias Que yo también contaba Para tratar de animar A mi compañero De celda O incluso O Oh Bueno Eso no es importante Solo te diré Que yo He visto Muchas más cosas De las que Otras personas Jamás se podrían imaginar No sé si creas En la existencia De brujos Y magia Pero Te puedo decir Que existen Aunque Es mejor que nadie Sepa Es mejor que crean Que Bueno El estatus Sigue siendo El que ellos mismos Creen No hay que alterar A la gente Sabes Pero En fin Estoy súper emocionada Por el baile De debutantes Lamentablemente Hay Un gran problema Y es que A pesar de que Estoy emocionada No podré bailar Con nadie No No hay ningún noble Con el que Quiera bailar Además Yo estoy comprometida Contigo Amorcito Mi familia Desde el principio Dio luz verde A nuestro compromiso Más tomando en cuenta Que creen Que estás enfermo Ajá Siempre consigo Lo que quiero No sé cómo Será un talento Ajá Ajá Pero Esa Es mi parte De hacer las cosas Mi propia creencia Mi propia forma De ver la vida Y bueno ¿Qué más da? Ajá 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 El caso es que No podré bailar Con nadie En el baile De debutantes Porque yo Seguiré siendo Fiel a mi amor Que estar aquí Esperándome Acostadito En la cama Porque está enfermo Lamentablemente No puedo llevarte Se caería Mi coartado De que estás enfermo Y Tendría Muchos Muchos Problemas La verdad De manera O parece que Parece que Poco a poco Se van pasando Los efectos Del panacea Pero bueno Todo bien Ajá De todos modos Te vas a portar bien No vas a intentar Gritar de nuevo No vas a decirme Que estoy obsesiva No vas a volver a insultarme ¿Verdad? Gracias Es lo que quiero Lo que más me hace feliz Es saber que tú Me quieres Y tú me quieres ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Parpadea dos veces Si me quieres Parpadea dos veces Si me amas No podría ser Más feliz En fin En fin Creo que Debo prepararme Vi A mi prima Hoy Me dijo que traería La modista Para que escogiera Un vestido Bueno Lo suficientemente Hermoso para mí Y no te preocupes No dejaré que nadie Me vea con ese vestido Antes que tú Por supuesto Porque Ya sabes No puedo hablar Estoy súper emocionada Un vestido Tan elegante Hecho a mi talle ¿Qué más puedo soñar? Bueno Por supuesto Hay algo más Que puedo soñar Eso es casarme Contigo Mi amor En fin Me voy Tengo que ver A la modista Y encargar Ese vestido Y no te preocupes Como dije Serás la primera persona En verme con él El efecto de la droga Debe irse En unos cuantos Bueno La verdad es que No estoy segura La última vez Se duró cinco horas Y han pasado cuatro Así que Probablemente en una hora Cuando regrese Probablemente ya podrás Hablar de nuevo Y mover un poco Tus brazos Así que Podríamos abrazarnos En fin En fin En fin Me tengo que ir ya Pero te traeré comida En un rato Y Esperará Todo listo Te amo Y vamos a tener Una gran Gran vida Juntos